Hola a todos y bienvenidos a PixelFox Uy, hoy, uy, hoy otra vez estamos en oxígeno no incluido Y bueno, uy, tenemos que intentar hacer todo esto Porque se nos está escurriendo el agua Sí señor, el agua se nos está saliendo de control Entonces, fue error mío, ciertamente, no lo voy a negar Creo que me adelanté muchísimo al querer descubrir todo esto Yo creo que ya podemos empezar a tener un cableado de mejor calidad, ¿no lo creen chicos? ¿Qué les parece esto así? Y también tenemos que poner nuestra nueva... Esto Pero primero quiero que talen aquí, ¿ok? No lo están haciendo Talar es su prioridad Aquí tendrían que estar haciendo pum, hueco, ya saben Y no quiero que se siga saliendo el agua chicos Me acabo de dar cuenta que esto ya no tiene ningún sentido Digo, esa bomba era necesaria cuando teníamos que poner este... Pues como... No anticongelante Como el... Bueno sí, realmente anticongelante es lo que tendría Lo que utiliza esto Aquí tenemos una gran mezcolanza de gas ¿No está precioso esto de aquí? Miren eso Ufff No se preocupen, luego lo destruimos Y aquí también tenemos que empezar a trabajar Chicos, nivel 7 Esto ya tiene que empezar a tener agua, fluidos Cuanto antes mejor ¿Dónde están todos? A ver Yo veo varios trajes Aquí se están en nivel 5 Uff ¿Por qué rayos hay tantos aquí? Esta área de aquí Estaba pensando crear un sistema Quería crear un sistema En donde hubieran bichos Alimentándose constantemente De arena Para crear carbón Y alimentar este motor De manera automática Son extraño Lo sé Pero creo que se puede hacer ¿Eh? Porque ya tengo sistema de rieles No, transporte Aquí están Entonces Si creamos aquí un buen sistema Aparte podría estar cerrado Podría ser muy interesante Pero también me gustaría hacerlo Un poco más abajo Donde hay más temperatura Y donde no me importe Que el calor aumente No lo sé Estoy ahí en un pequeño Predicamento Bueno Vamos a concentrarnos en esto Que esto es lo que nos importa ahorita ¿Ok? De hecho Vamos a mandar a cerrar esto Porque veo que tienen acceso aquí arriba Así que Fuera, fuera A ver si ahora sí Si lo ¿Por qué no vienen a picar acá? Si tengo la habilidad A ver Vamos a ver ¿Quién es el encargado de Minar? Cavar Nadie lo tiene como alto Steve Estoy decepcionado de ti Steve No, te voy a bajar una de esas Y construir Construir Estás bien A ver Además tengo otro Tengo a tres para cavar Porque ellos no lo hacen Gracias Steve Pareciera que eras tú El único que tenía este permiso Tal vez de hecho Así sea A ver ¿Cómo estamos? Steve es el más estresado Sorry Steve No sabía que te exigía tanto De verdad No tenía ni idea De que estabas En este estado ¿Ok? Duplicant skill Vamos a poner Otro excavador ¿Les parece chicos? Alguien más que excave Te hope Creo que te gusta Zetixcrash Tú estás bien Tú estás bien Tú ya sufres mucho Eli Eli creo que tú también estás Para excavar ¿Verdad? O era Mari Mari, Mari Tu Marito aguantas mucho Aquí te voy a poner Retos Más heavy ¿Y saben qué? Olvidaba Vamos a darles el sombrero Correspondiente Estoy seguro que Esto El sombrero negro De Somos poderosos Hard digging Ah Está bien Te lo dejaré poner Pero tampoco es que seas El El experto en esto ¿Ok? Gracias 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 Sí Recibe tu poder Esta bendición Y adelante Por favor Campeón Gracias Ahora sí Tenemos que limpiar Todo esto Bueno De hecho no No tienen que limpiarlo Solo lo de acá Ahora lo que tenemos que hacer Es picar todo esto Eso sí lo tenemos que hacer Y preferiblemente En nueve Para que lo hagan pronto Chicos Ya también podemos construir Acá Nada mal Seguimos con el cable Cobre una vez más Y como aquí Ya se limpió Vamos a eliminar Estos dos Y vamos a empezar A poner aislantes ¿Ok? Gracias También por supuesto A nivel nueve Este es mi Este es lo que me importa Ahorita Ok chicos Por favor Por favor Gracias Gracias Ya están yendo Por mejor camino Mis chiquitines Ya están yendo Por mejor camino Encontraron la rectitud En esta odisea No Les puse nueve Debería ponerlo en ocho No Dije ocho Ya ves Ya vinieron para acá Ya vinieron para acá Ah Sí me lo imaginé Cometí un error Soy culpable Lo sé Eh Hola Bueno Creo que Es más fácil De construir esto Y volver a hacerlo Ok De hecho Lo voy a hacer Vamos a ver Si no hay ninguna tubería Ni nada Por el estilo Nah Esto está bien Por favor Sí porque Es Me da flojera Mucha flojera Que se pongan A lavar ahorita Nice ¿Vienes a construir Mari? No Vienes por material Ah Vienes a Perfecto A excavar Gracias El diamante Es muy importante Ya verán por qué Bien Un huevo Estoy contento Y comida Llena Excelente No tengo nada que decir Bueno Lo único que tengo que decir Es que me gustaría Que hicieran esto Pronto Vamos a requerir Muchas Muchas cosas Oye Y aquí Como está De limpio De bacterias Y sin embargo En mi base Creo que tengo Más espacios así Uno dice Ay Dios mío Mira aquí Ay Dios mío Duermen en bacterias Mis chiquitines Dios mío Ahora ¿Por qué tengo Tantas bacterias aquí? Es una única franja Se me hace que es El alga que estamos poniendo Pero bueno Oye Eso está De lujo Gracias 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 Nos falta un cable Qué rápido ¿No? Ay Mari Qué tortuguita eres Si le doy nueve A esto ¿Será que se apresuran Chicos? Vamos a cancelar Aquí arriba Vamos a ver Si vienen También otra cosa Que tenemos que poner Aquí es esto Pero lo tenemos Que poner De oro Porque si no Se nos quema Bien Vas por el único Cable que falta Listo Ya hay electricidad Y vamos a ver Esa agua Uf 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 Muy bien Esa agua Muy bien Muy bien Muy bien Andando 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 Ve y toma tu camino Ajá Sí, sí, sí Digo Entiendo 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 Ya Por lo menos Sacamos un poco De agua De ahí Sigue el fango Yupi Bravo Lo que necesitábamos Ok Continuamos Esto me urge Ok Y por supuesto También me urge Esto Esto si lo mandé A nueve No, no está a nueve No Bobo Te vas a quedar Ahí encerrado Ok Tú te lo buscaste Rómpete todo Libérate tú mismo Es chistoso Porque si te atreves Eres rápido Eres Un Rápido Bueno Pero bien que te atreves A tirarte de allá Pero no No te atreves A hacerlo tú Ah No importa Va de nuevo Y una vez más Prioridad nueve Porque si no Nunca lo van a hacer Excelente Muy buen oro Pum Listo Ok Vamos a hacer Ahora sí Las conexiones Correspondientes Bien conectado A fuente de energía Supongo que aquí abajo Hacemos un cable largo Este acá Y nos quedamos Con muy poco material Refinado Oye Por cierto Tocaron a la puerta ¿Verdad? A ver ¿Quién es? Bien Cobre Amigo mío Qué bueno verte Ah Bueno Ya tenemos esto Por supuesto Le podemos dar lead Aquí sí Yo creo que Ah Ya lo tienen hecho Aquí sí Ya podemos Estar más confiados Todo esto Ya tiene Su meta Para hacerse Ah Los tubos De ventilación Por supuesto Si no Cómo van a salir Estaba pensando En algo Un poco atrevido Verdad Me gustaría Que hubiera Hubiera un camino Antes de que Se obstruyese Esto Ok Entonces Para empezar Me gustaría Que esto fuera Hermético Y saben qué Me gustaría Que subiera Por todo este lado Suena mal Porque a mí me suena Genial Ni siquiera sé Cuál es el material Que estoy utilizando Así Miren Y luego De aquí El excedente Aquí podemos Poner un puente Sería fantástico Muy bien Y Continuamos Aquí Es más Le voy a hacer Más rollo A esto Ok Vamos 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 Ahí está Qué horrible Es esto No importa Funciona Lo siento Es la verdad Funciona Es lo que me importa Que aguante Más el gas Obviamente Cuando terminen De hacer El de aquí Arriba Yo voy a cerrar Y toda vez Vamos a empezar A sacar Todo el oxígeno Horrible Que hay ahí Ahora Hablando De oxígeno Vamos a tener Una nueva Fuente De aire No Tengo Ni la más Remota De idea De qué Vamos a hacer Con tanto Aire Ya nos Atascamos Miren esto Ya Tenemos Mucho oxígeno ¿Qué podemos Hacer con el oxígeno? ¿Qué fuente De energía Podríamos Crear? Estaba pensando En una compactadora De aire Suena extraño ¿Verdad? Si yo O sea Yo también Pero si Podríamos tener Oxígeno De reserva No hay nada Que transforme El oxígeno En otra cosa ¿Verdad? Rus en oxígeno And carbonine Mira No sabía eso Se nota que muchas cosas Que no conocía Pero la cuestión Es que vamos a tener Aire Nuevo aire Aire nuevo ¿Qué vamos a hacer Con ese aire? Supongo que voy a crear Almacenes Si De gas Me parece bien Podría ponerlos Aquí abajo ¿Saben? Podría agarrar Y pedir que alguien Me construya aquí Un buen hueco Y ahí empezar A reservar Todo ese aire Ahora Por favor Chicos Aquí Aquí ¿Qué les falta Chamba? Ok Por lo menos Hasta llegar allá Ok ¿Cómo van acá? Eh Ni tan mal Siguen bajando Excelente Han pasado Tiempos felices Esta parte De aquí Supongo que La podríamos Así como Ir cerrando No sé Pensaba hacer Un motor De vapor Aquí Pero el calor De este vapor No es suficiente Así que La verdad Al fin y al cabo Me viene Dando muy igual Lo que sí Me gustaría Es empezar A picar Todo esto Si pongo escaleras Aquí Y mando a picar Todo esto ¿Qué tal? ¡Wow! Gracias Lo haces muy bien María Bien Bien Ahí con la construcción Bien Ahí con el aparato Todo está Yendo De acuerdo Esto al plan Bueno Independientemente De si no se abre Qué hacer con el oxígeno Voy a tener que sacarlo Así que Supongo que Muy mal Muy mal pensado Supongo que esto Va a estar así Lo voy a sacar aquí Como que tenga un contacto Ya directo hacia afuera Y vamos a ver Qué pasa Gracias 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 chicos Lo están haciendo muy bien Está excelente Está excelente Está excelente Este Obviamente un suelo decente aquí Sería fantástico Nada mal Nada mal Aquí de vez en cuando Te sigue llegando ¿Verdad? Hidrógeno Está muy feliz Menos 22 grados centígrados Está excelente Y como no han estado trabajando Aquí abajo Supongo que esto Se está enfriando ¿Verdad? El plástico Está en 86 grados centígrados Oye ¿No te puedes enfriar tantito Más rápido? A ver las casillas Están bajando Soy una temperatura Ni una ni otra Bueno Supongo Está bien Excelente Si el camino Mega largo De hecho Esta parte se va a estar Congelando ¿Verdad? Digo calentando Si el calor No está tan bonito Ya Tengo miedo De cómo Me esté funcionando Esto Mira Si se está Estancando el agua Tal vez debería Ponerte Mucho menos ¿Qué te parece? 100 gramos Ok Tal vez eso es lo ideal Ok Bien Bien Buena construcción Steve Muy buena construcción De primera calidad Roca ignia Si fue lo mejor Ah 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 Pero ya recordé algo Tengo que romper esto ¿Por qué? Porque vamos a hacer Lo siguiente Vamos Primero Hacer un espacio Para que salga Ok Tenemos que hacer Que salga esto El aire El aire malo De aquí Entonces dejaremos Trabajando solo Una máquina Si Tú sigue generando agua Vas muy bien Haciendo eso Esa es tu especialidad Y ahora si Vamos a ponernos Cuantos tanques De gas Para ir acumulando Aire Ok Si algún día Lo necesitamos Pues lo usamos Y listo Nos salvamos De una situación Va a ser Nuestro colchoncito En caso de emergencia Tener oxígeno Ok Si Está fantástico Tu habitación Oye Me encantaría Que te dedicaras Un poco A este cuadro No tienes Investigación Que flojo eres No puedes tener Un poco de iniciativa Ya sabes Ir y hacerlo tú Como sea Vamos a darle a eso Chiquitín A ti ya te puedo Desarmar Ya no te necesito Ahí Bravo 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 Rocaiña Rocaiña Te faltó construirlo Bueno Estás llevándolo Está bien No me puedo quejar contigo Ahora si construyes Excelente Bien allá Bien allá Excelente Muy bien Buen trabajo Ahora Lo que queda de tubo Aquí abajo Ahora si vamos a pasarlo A nueve Que ya empiecen a generar Petróleo Chicos Petróleo Sé que suena extraño esto Pero lo voy a hacer así Bien 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 Aquí va a ser nuestra pequeña Edificación Para la generación De petróleo No pasa nada Bien Más plástico Oye se pasaron para allá De pronto ¿No? Sabes Aquí hay más Y aquí hay más Y yo creo que también esto Si lo pueden hacer Sería fantástico Antes que esto Esto está en que Nivel 5 Tenemos prioridad Primero en los tubos Bueno Supongo que cada quien Elige sus prioridades Como quiere Y bueno Por supuesto Esto estaría fantástico Que igual Lo picara Una puerta aquí Sí Necesitamos tener una puerta Ya luego lo pensamos Mejor ¿Cómo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Tubería de líquido? Ah Por el frío Uh La La Señor francés No me esperaba esto Tenemos que echarle más prisa A los de los tubos Eh Eh A los tubos Le daría más prisa Ok Steve O no Mari 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 A ver Construir Construir Tenemos A The Hope Que no sé por qué No viene a construir Y tenemos a Mip Ok Bueno Mip no puede venir acá Tenemos Y si le permito a Mip Ya pasar ¿Ustedes creen que ya esté preparado? No sé También no lo puedo dejar Este Ajeno a sus tareas Ok Así que Supongo que ya le quitamos La restricción a Mip Bien Llegó algo más Un poco más de metal refinado Sería fantástico Oye Jaja ¿Será que me lee en la mente? No es refinado Pero metal Y es oro Ni mandado a ser Y veamos aquí abajo Uff Ya Tantito Tantito más Para que baje el agua Chicos Tantito más Para que baje el agua Y listo Mari Tantito más rápido Que Mip No sé si Mip Como esté ahorita Si sea un Perfecto ejemplo De lo que se tiene que hacer No lo sé Y ¿A dónde vas Mari? Ah Claro El plástico Excelente Mari Muchas gracias Y Tehope Regresa No hiciste Nada Tehope Bien Qué bueno Que Cambia Es como de opinión Gracias 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 Listo acá Nada más nos falta la salida De gales a presión Ya se rompió el tubo Si no No hubiera pasado esto Se movió el agua Tranquils 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 Ah Yo creo que ya pueden venir cerrando esto Se acabó todo lo que tenía que haber ahí Y por supuesto No vamos a conectar todavía el tubo Tenemos que sacar el gas Bien Eso es todo Steve Eso es todo Podría confiar en ti Nice Nice Y nice Un tramo más Yo creo que pueden hacer cuatro tramos Vamos a aumentarles su fuerza ¿Ok? Con eso van a poder cargar más Tal vez Duplicant skill A ver Para empezar Nuestros ¿Qué? No tienes esto ¿Qué? ¿Qué? No tienes más puntos Tú Muy bien Tú Muy bien Les podemos aumentar a MIP Excelente Tú también puedes cargar más Tú también ya 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 puedes cargar más Y te Fox Nuestro extraterrestre Ah perdón Nuestro astronauta extraterrestre ¿Qué me pasa? Eh No lo sé Ya es pedirte mucho Ya estás Ya sabes Aunque esté súper heavy Como que no tengo las instalaciones Adecuadas para ti No lo sé Piénsalo Todo el mundo se fue a recolectar sus poderes Sí, ¿verdad? Ahí van Ya regresan Con más peso Pero bueno Por lo menos regresan Bueno MIP ¿Eres MIP? No, Steve Steve Tú te mueves bien Siempre te has movido bien ¿Dónde vas, Steve? ¿Es hora de la comida? Bueno No sé Fango Ah Tú vas por fango Qué horror Mari Tú también fuiste Tú también fuiste por fango Dios mío Qué estoy haciendo Tal vez estoy condenando mi base con esto Hay otras prioridades, chicos De verdad que esos tubos Me encantaría que Bien Te hope Ay, Steve Hay una clase de amor Odio contigo, ¿sabes? No tomes personal Eres un fantástico Trabajador Pero a veces Esperas así Tantito Yo supongo que quiero encerrar esto Para siempre, ¿no? Podría me andar a deconstruir Unas cuantas cosas Sí Me gustaría mucho De los metales que están acá Y lo demás Eliminarlo Dejalo en el olvido Subimos tantito esto ¿Hay prioridad 9? No hay prioridad 9 Ahora sí hay prioridad 9 Y No ¿Sabes qué? Prioridad 8 Porque independientemente de todo Lo que necesito es Urgente más Mucho más urgente Son los tubos de aquí abajo Para que ya empiece a bajar el agua Y no se me esté quemando Además De que voy a proporcionar Más Petróleo Cosa que se nos está acabando Gracias, Mari Gracias, Mari Wow Eres buena, Mari Muy buena Eso Chicos, chicos Un poquito más Poquito más Poquito más Eso 1300 1062 Uf Ya Estoy tan cerca Ya lo puedo saborear Ya puedo saborear el petróleo Oye Sabe feo Pero ya lo puedo saborear Gracias Él agarró roca ignia Así que es posible Que vaya a ir a construir otra cosa Mari, tú vienes a acabar esto The Hope Bien Bien The Hope Bien Esto se quedó como prioridad 9 Bueno Está muy alta creo yo Pero Algo es algo Vamos a ver el agua Cómo va bajando Me gustaría que Repararan estos dos tubitos Listo Miren eso Vamos generando Petróleo Nada mal Nada mal Me siento muy orgulloso Hambriento ¿Quién está hambriento? Ah Cuídalo Jamás lo sabré ahora Ahora ¿Dónde puedo poner una Ruedita? Aquí no Aquí sí Gracias 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 Esta me la vamos a tener que modificar En algún momento Qué tenso De verdad Bien ahí Bien ahí Habilidad mejorada Excelente Me alegro mucho ¿Por qué había algo ahí Tóxico? No sé A veces me pregunto Qué estará pasando En la cabecita De esos chiquitines Esto de aquí Esto de aquí ya está Yo creo que ya podría empezar A mandar a construir Pues una fantástica puerta Algo por aquí Podríamos empezar A construir Todo esto así Esperamos poner escaleras Por aquí Ya saben Como para Minar todo esto Eh Quedaría bien chulo Todo esto Eh Así quedaría muy chulo Ah No han reparado esto Y por supuesto Nuestra válvula de vapor Necesita que alguien Pede energía Bueno Ya construiremos Nuestro fantástico motor aquí Que de hecho Teniendo ese motor Esto lo podríamos Eh Obviar un poco Podríamos ir abandonando Este Este concepto de acá Ya tengo suficiente ¿Verdad? Sí Pero necesito construir Esto Y también ¿Dónde está? Aquí También esto Y también tendría que ser Con acero Y acero Nos falta Jejeje Nos falta tantito más ¿Ok? El acero Aún No es suficiente Pero supongo que puedo Desmantelar todo esto Por acá Y empezar a construir ¿Ok? Ok Por ejemplo Vamos a empezar a hacer Un hueco aquí Y vamos a empezar a hacer Todo esto térmico acá ¿Ok? Hambriento Ni tan mal Ni tan mal Hay que empezar a hacer acero Le bajamos al cobre Podemos eliminar el cobre Y mejor que vayan Trabajando los demás Materiales Gracias 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 Sí Yo ya creo que me estoy Visualizando Dejando aquí El motor de vapor Teniendo Esto De acero Aquí bien puesto Y empezar a fabricar Energía Ok Las plantas de aquí No me importan mucho Las puedo obviar tantito Esto de aquí Tampoco Ni tan mal Siete Todo esto Le vamos a dar siete Y por supuesto Eso Vamos trabajando Vamos trabajando Vamos a ir sacando Material Vamos con el petróleo Lo que queda De agua salada Ahí vemos Como lo quitamos Me va aumentando La presión Esos son como Pequeños detalles Que me gustan mucho De este juego Como esta cuestión De la presión Cuando llegué a cierto punto Alguien tiene que venir A soltar Bien Tú vas ahí Bien Excelente Fox Excelente Estoy orgulloso Bien Terminamos eso Y lo conectamos Ok Tenemos que tener Un poco de energía Esto gracias al cielo No nos ha explotado Muy bien Vamos a romper Si rompemos algo aquí Podríamos dejar esto Simplemente encerrado Y ya verdad Supongo que puedo mandar A construir Uno de estos Llegó algo más Vamos a ver que llega Arenisca Arenisca Lo más Del mundo Pero es algo Uno Dos Tres Cuatro No llegan Supongo que podemos Mandar a deconstruir Esto Supongo que también Esto Y podemos venir A acabar Esto Ok Vamos con un pequeño Ejemplo No hay tubos allá Ni nada No Excelente Aquí Como vamos De oxígeno Perdón Este Oye Está llegando Energía para la máquina ¿Qué está pasando Aquí arriba? Si hicieron caso 100 gramos Ok Más vapor No pasa nada De hecho Ahora que ya estamos así Lo puedo Empezar a mandar A construir Acá Si Está excelente Gracias Vamos a bajar Un poco más La escalera Bien ahí Bien ahí Chicos El A0 El A0 Máxima prioridad Que vayan trabajando Mesa ¿Quién tiende a operar? Eli Si te ponemos Como tu máxima prioridad Mandar a operar ¿Será que tú Eli Serás encargada De esto? Eli ¿Vendrás acá O no vendrás acá? O sea Eli Espero que vengas Así un rapidito Oye Nada mal Te Fox Gracias No sabía Que podía confiar En ti Tanto Excelente ¿Y cómo va el petróleo? Ok Scalding Te fuiste sin traje A ver No Voy a mandar A cancelar esto Lárgate de aquí Por favor Corre Te me quemas Chavo Te me quemas Ah Oigan También También estábamos Haciendo un mejor hospital ¿Verdad? Lo olvidé Supongo que eso va a gastar energía Pero miren Vamos a hacer lo siguiente Vamos a destruir esto Y vamos a poner el hospital aquí ¿Ok? De hecho no Vamos a ponerlo arriba Voy a cancelar esto No, 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 no Nadie venga a romper nada aquí Lo vamos a poner acá Mira Podemos picar aquí todo esto Tendríamos un lindo hospital en esta zona Una sala médica Pero una sala médica de verdad De lujo Diez estrellas O es más Hasta la podríamos tener aquí Del otro lado ¿Suena tentador? Lo estoy considerando chicos Lo estoy considerando bien Quiero saber ¿Qué voy a hacer realmente? Bueno insisto Yo lo que quiero hacer Es tener suficiente Para este motor ¿Ok? Tengo 770 de 1200 Estoy muy lejos de ese objetivo Y esto nadie lo está viniendo a trabajar Tal vez si debería cambiarlo Por tubo aislante Ok Por ahí está excelente Y dejaré que lo hagan a su tiempo ¿Ok? Que sea su tiempo Bien Se llevan bien Excelente Lo agradezco mucho Nice Requiero más de sus servicios Jóvenes Chiquitos Si usan esta máquina Sería fantástico Eso Eso Gracias Muchas gracias Tú aguanta ahí Eli Tú aguanta ahí Tú aguanta ahí Eso Muy bien Muy bien Muy bien Pronto va a venir Más material refinado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por aquí? Que entre nada más Ok Luego vemos que hacemos con el Con ese aire Bien ahí Bien ahí Bueno de hecho Este requiero que le den Menos atención ¿Ok? Es más Tal vez un 6 Ah no es por mala onda De Fox Me gustaría que hicieras Otras cosas ¿Ok? Gracias No lo tomes a mal de Fox Eres buenísimo Ok Muy bien Muy bien Muy bien Si el hospital estará acá O el hospital lo puedo dejar Aquí arriba Supongo que si dejo Toda esta fuente de energía Acá abajo Será mucho mejor Vamos a probar eso ¿Ok? Vamos a ir poniendo Un par de baterías Por ejemplo Podríamos poner Un piso Podríamos mandar De construir Estas escaleras Sería fantástico Una sección de pilas Aquí Unos El Tanque de gas Aquí a un lado Si es más Excelente Podríamos venir Podríamos venir a dejar ¿Qué te parece? Dos pilas Así Mira Easy peasy Podríamos venir a dejar El de Contenedor de líquidos Acá Fantástico Buenísima idea Ya está Me convencí Como dije Hay muchas cosas Que no iban a ser Permanentes Y que van a ir cambiando Poco a poco Ahora Eso todavía le hace falta Más Este Enfriador O enfriamiento Como se le diga A ver Elimino eso Y ya quiero que hagan Puro acero Necesito acero Lo más rápido que se pueda Este lo voy a aumentar Prioridad ahorita Al nueve Porque necesito Energía Espero que alguien Lo pueda hacer Gracias Gracias Este de allá Como hospital Ya no me da seguridad Es que me gustaría Que todo lo que tuviera Que ver con el agua Se mantuviera cerca ¿Saben? Y aquí es muy buen lugar Para una clínica Porque si no Tendría que llevarme Agua Hasta por acá ¿Y si podría hacer eso? Estaría de acuerdo Con Puede ser que sí No se ve tan complicado Regresarla Ok Vamos a hacer una prueba Vamos a intentarlo Y si no Y si no pega Pues no pega Y listo Ok ¿O qué lo mandé a hacer esto? Esto lo mandé a hacer De cobre Y esto lo mandé a hacer De cobre Excelente Y roca ígnea No está caliente Esta piedra La verdad Sí, algo Bueno Bueno, no pasa nada Un poquito de calor No mata Por ahora Gracias por terminar Esos tubos Te me caes Te me caes No te preocupes Ahí te pongo un espacio Una esquinita Para que aguantes Esto chicos Esto Esto es lo que me urge Tengo de nuevo Tengo de nuevo Ya estancado Órale Y esa velocidad Bien ahí Bien ahí Bien ahí No es cierto Hasta aquí también Es que el agua Está bajando muchísimo De temperatura También vamos a tener Que poner allá Aislante Tuvo aislante Pum Listo Ahí tenemos algo ¿Qué más? Por acá Por acá Por acá Ok ¿Cómo vamos Aquí a este aire contaminado Y estas temperaturas Altísimas? No se me hacía Muy buena idea ¿Será que la respuesta Es más duplicantes? Vamos a ver Si tenemos Alguno bueno Tenemos Brazos Irritable Y Incabador Alguien que no sabe Cavar No me interesa Ok Este aplicante Tarda más En hacer Sus cosas Eso realmente es molesto Porque aparte Mira El decorador De De interiores Tiene fuerza Lo cual le va a permitir Cargar Bord Creo que Eres bienvenido A esta base Ok Bienvenido a tu nuevo hogar Total Tenemos 160 mil Y tenemos aire de sobra Así que Adelante ¿Por qué no? Ya que estás aquí Y Ya que se está volviendo A acumular aquí Todo el dióxido de carbono Tal vez Deberíamos considerar Volver a activar esto Esto está en qué? 2000 Mega presión Ah Bord O como te llames Vamos a darte un trabajo ¿Qué te parece? Oh Le di a los logros otra vez Bien Bueno Por lo menos Vimos que estamos Sumando puntos a esto Eh no Duplicant skills Vamos a darte Bord Lo Básico Para esto Ok Que puedas cargar Cosas Eh Carrying Lo más seguro Es que sí Pero en este caso Te necesito para otra cosa Ok Escucha Te voy a dar prioridades Te voy a pedir Que tú seas operador Ok ¿Dónde estás? Tú ahorita Quiero que te dediques Solamente a operar Y luego A reestablecer Ok Necesito a alguien Que me ayude Estar haciendo A cero Y por supuesto Yo creo que sí Vamos a tener Que agarrar Y poner Otro traje Aquí No nos podamos Quedar sin trajes Necesito más gente Afuera Que gente adentro Ok Así que de hecho Estoy pensando Agarrar Y de una vez Poner Otro traje Acá Es malo Lo puedo hacer Con este Voy a ver Lo que puse aquí Lo voy a hacer con lit ¿Qué temperatura está esto? 25 grados centígrados Sí lo puedo hacer con lit Eh ¿Dónde estaba? Y Vamos a ver Con qué podamos hacer Cobre Excelente Quiero Un traje más chicos Y Pensar que estaba a punto De mandar a Destruir eso Gracias 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 Estaban tardando ya Chicos Ay Dios mío Eres Lento Ah Qué bueno que puse los tubos Pero La hora De comer Va a ser Un infierno Para ti Ya me lo imagino Es más Board Ni siquiera Te había dado horario Pero qué bueno Que te quedes Y a trabajar Excelente Gracias Bien 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 con el hierro Bien con el hierro Te mandas el hierro Oh Tenemos que hacer acero Board Eres tan lento Que me molestas Eres tan lento Que realmente Me siento molesto Contigo Sé que es una molestia Que tú no te mereces Pero lo siento Ya lo mandé a hacer ¿Verdad? Sí Ya lo mandé a hacer Sí ¿Por qué no lo han hecho? No importa Soggy sweet ¿Por qué te estás llevando Una semilla? Ah Ya ¿Por qué suciedad? Que me parece bien Dios mío Tu lentitud Me mata Ah Pero bueno Tenía que haber alguien Que me ayudara con esto ¿Ok? Entonces Qué bueno que seas tú Board Aunque ni siquiera llegaras A los objetivos ¿Ok? Aunque no seas tú Quien llega a los objetivos Mira Board No es por mala onda Pero tal vez tú Me vayas a afectar Más de lo que espero ¿Ok? Gracias Gracias Board No te acerques aquí Aquí hay muchas cosas Que hacer ¿Ok? Puedes hacer tú aquí Ah Para empezar Teníamos que preparar Un lavabo Para esta pequeña farmacia ¿Ok? Vamos a hacer eso Vamos a dejar Un pequeño lavabo De hecho creo que Ni siquiera se necesita Que el lavabo Este activo Para que funcione Creo Me parece No sé Supongo que te puedo Dejar acá Y yo puedo venir A poner esto Aquí Y también La camilla Acá Y también Es una mesa Si no me equivoco Ahorita lo voy a checar De todas maneras Pero si no me equivoco Igual necesitaba Una pequeña mesa Voy a mandar a picar Todo esto No lo necesitamos Cuando avanzaremos De poco a poco Ok Bien allá No, no, no Ni te quemes Ni te molestes Vas bien Vas bien Ok Steve Escucha a ti mismo Escucha a tu corazón Vas bien Eso Es agua contaminada Es agua contaminada Wow Lo terminaron Bien Bien por ustedes Chicos Bien por ustedes Vamos a desmantelar Esta escalera Y todo De poco a poquito Por supuesto Estaría fantástico ¿Es en serio? Wow Entonces hay que aprovecharlo Puedo eliminar Esa agua salada De ahí ¿Yo dónde puedo Venir a dejar El agua salada? Que arriba ¿No? Donde estaba Sí Yo creo que puedo poner Mira Esta cosa De aquí Rara Y especificar Que sea agua salada Y listo Me ahorro Muchos problemas Vamos a poner Otra pequeña escalera Aquí Poco a poquito Chicos Poco a poquito Estamos Eliminando Esos pequeños detalles Que no nos sirven Por favor Ah ok Ok Es que Pues sigue sacando Ok Ok Poco a poquito ¿Cómo vamos con el acero? 970 Yes Estamos aumentando Ok Ahora sí Vamos a agarrar Y vamos a pedir Que aquí sea Agua salada Ok Brian Solo lo barrido Excelente Porque aquí Ya hay cosas Que podemos Mandarte a hacer Bien Aquí también Ya podemos Empezar a terminar Muchos otros puntos Como por ejemplo Esto No Muy abajo Hasta aquí Está bien Aquí la presión Es de 900 Vamos a sacar Todo ese aire Ok Fuera Fuera Aire Contaminado Hasta nunca Espero No regreses Tienes que dejar Que salga todo Ok Lo comprendo Lo comprendo No te quiero presionar Nada más que Pues obviamente Me siento presionado Yo también Nadie lo sabe utilizar Eso va a cambiar Dentro de poco Vamos a ver Habitaciones Hospital Medical Equipment Toilet Meste Toilet Toilet Aquí es el baño No lavamanos Mestebo Si No hay no su machine Ok Eso quiere decir Que entonces Tengo que eliminar este Bueno Lo elimino No pasa nada Hasta me sale mejor Poner el baño La verdad es que No quería poner El lavamanos ahí Ah Lo vamos a dejar Ok No pasa nada Dejamos el baño ahí Lavatorio Ahí para ponerle Unos cuantos decoraciones Más Y yo creo que Podemos ir cerrando Esto de aquí Con esto 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 Y esto Ok Tenemos un baño decente ¿Qué es esto de aquí? Sal de mesa Ok Si lo pueden recoger Se los agradecería Muchos chicos Muy bien Muy bien Muy bien Bien Aquí vamos a probar Otra vez No, no, no Esta parte de aquí No me interesa En la absoluta Ok ¿Qué podríamos hacer Aquí para aprovechar Este petróleo? No sé La verdad no se me ocurre Que podría hacer Para aprovechar Este petróleo Luego lo veré Luego lo veré En algún lugar Pondré que se Que derramen petróleo Por ahí No lo sé Me siento un poco Como cansado En el episodio De hoy Porque Si arreglé Muchos detalles Pero No concretamos Nada Digo Ya funciona esto Ok Yo creo que si Eso sería Nuestra pequeña miniatura Nuestra máquina Aquí trabajando Qué bonito Trabajando Mira, mira, mira Pum, 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 pum Ya estamos sacando Petróleo constantemente Pero el objetivo En mi próximo video Es ya tener Ese motor El motor de hidrógeno El tercero Que estamos haciendo Que ya esté arrancando Y funcionando Y sobre todo Tener el metal suficiente Para trabajar Con esto ¿No? Con nuestro motor de vapor Que quiero poner acá Eso es lo que nos surge Bueno chicos Ya saben Suscríbanse al canal Y nos vemos En otro episodio Bye bye Bueno Llegó alguien más por aquí Vamos a ver rápido Qué es Y listo Ah Súper Súper comida Excelente Mucha comida Para nosotros Ahora sí Bye bye